de que ya no vamos a tener estos encuentros, estos diálogos circulares, estas mañaneras, porque hay más avance en la información. La mayoría de los medios de información en el país están cumpliendo con su responsabilidad de manera profesional. Hay noticias ciertas, veraces, hay objetividad en los medios. De modo que ya no hace falta que estemos todas las mañanas aquí informando. Vamos nada más a tener una conferencia de prensa semanal. Va a ser los miércoles a las 12 del día. Los miércoles a las 12 del día. Todos los miércoles vamos a informar. Y Jesús Ramírez, vocero del gobierno, va a estar dando a conocer los boletines, como era antes. Para que ustedes puedan reproducir lo que se exprese en esos boletines. Entonces, esta va a ser la última presentación de Ricardo, porque ya el lunes próximo le vamos a ver mañana. Pero sí, me puedes acompañar los miércoles, una vez a la semana, a las 12 del día. Gracias. Gracias.